Míquido 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 Oye, me las pega a dos, ¿sabes? ¡Ya, ya, ya! Estaba pegando con una moto, no es verdad No, no, no Está linda de aviso Me necesito racing ¿Vinita en la paloma esa? El revuelo era la que tenia que traer ¿O para el culpo? Mira Mira Ve $17 pesos ya lo pedí Para panasus Lo voy a pedir a ver Que van a pasar aquí No estoy muy bien ¿Que van a pasar? ¿Que van a pasar? Calambre, Cali ¿Que van a pasar? ¿Que van a pasar? ¿Que van a pasar? No sé si llegó, yo sé que iba a las malangas para allá No sé si llegó Yo sé que yo he sentado vibración A mi ya iba ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Bajo el piso! 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 ¡Bajo el piso!